El Departamento de Historia del Liceo de los Cóndores presenta para cuarto año básico la clase número 2. Título de la clase, Aprendiendo a Trabajar la Geografía. Clase preparada por el profesor Vinco Carvajal Contreras. Hola niños, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a nuestra clase de historia de hoy. Y antes de comenzar la clase, les quiero decir que en esta clase, al igual que en la primera, solamente tienen que anotar en su cuaderno. No tienen que mandar tareas, no tienen que hacer trabajos, no tienen que hacer nada. La única tarea que tienen es copiar esto en su cuaderno. Así que para que no nos confundamos chicos, solamente hay que escribir. Vamos a la clase. Como ya aprendiste en la clase anterior, los paralelos son líneas imaginarias que se dibujan en un mapa y que van de este a oeste, o de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. Nunca confundir con los meridianos que van en la dirección contraria. Siempre los paralelos van en esta posición. El paralelo más grande e importante es la línea del Ecuador. Este paralelo lo podrás reconocer también porque se llama cero grados. Entonces, la línea del Ecuador es la línea más ancha, va por la zona más ancha de la Tierra y a la izquierda lo pueden ver en un planiferio y a la derecha, perdón, a la izquierda lo pueden ver en un globo terráqueo y a la derecha en un planiferio, siempre denominado cero grados. En esta imagen, puedes observar cómo la línea del Ecuador se destaca en un planiferio. Siempre cuando ustedes miren un mapa y vean una línea más gruesecita que el resto, es porque ahí está la línea del Ecuador. Siempre en todos los mapas está destacada. Y si ustedes tienen la oportunidad de viajar algún día, vayan a Ecuador y ahí podrán conocer el sitio exacto por donde pasa la línea. Ahí está con unas flores, ¿cierto? El norte y el sur. Otros paralelos importantes son, tienen que saber que hay muchos paralelos, son más de 90 paralelos, ¿ya? Pero hay otros que son importantes. Bueno, el más importante, que ustedes ya lo conocen, es la línea del Ecuador. Pero hacia el norte está el trópico de Cáncer, hacia el sur del Ecuador está el trópico de Capricornio, que pasa por Chile, ojo, si alguna vez viajan a Antofagasta, cuando se vayan por la costa, van a pasar por la puerta del aeropuerto. Ahí, en ese mismo lugar, está el trópico de Capricornio, en la puerta del aeropuerto de Antofagasta. Bueno, hacia el norte está el círculo polar Ártico, y hacia el sur el círculo polar Antártico. También aprendiste que los meridianos son líneas imaginarias que se dibujan en un mapa y que van de polo a polo, o de norte a sur, de arriba hacia abajo, o como ustedes lo quieran llamar, pero siempre van en esta posición. No confundir entonces con los paralelos que van atravesados. El meridiano más grande e importante es el meridiano de Greenwich, y también lo podrás reconocer porque también se llama cero grado. En un globo terráqueo, va en esta posición, cortando al mundo por su parte más ancha, ahora, pero de arriba hacia abajo, o de norte a sur. Y lo mismo en un planiferio, que es un mapa plano, ¿cierto? Igual, denominado cero grados. En la imagen que vamos a ver ahora, podemos ver cómo el meridiano de Greenwich se destaca en un planiferio. Al igual que el Ecuador, el meridiano de Greenwich siempre va destacado con una línea más gruesa, para saber que ese es el meridiano cero grados. Y si tienen la oportunidad de ir a Inglaterra, en Europa, pueden ir al observatorio astronómico de Greenwich, donde está esta línea marcada en el suelo, y que separa al mundo en dos mitades, en el este y en el oeste, o en oriente y occidente. La pregunta que ustedes harán seguramente, ¿y qué significa cero grados? Bueno, los paralelos y los meridianos, se nombran con un número y un pequeño cero arriba. ¿Qué significa grado? Ese acerito significa grado. Tanto la línea del Ecuador, como el meridiano de Greenwich, reciben el nombre de cero grados, por ser los principales y más importantes. Uno el paralelo más importante, y el otro el meridiano más importante. Pero a medida que los paralelos o los meridianos se van agregando a cero grados, van aumentando el número. Un grado, dos grados, tres grados, cuatro grados, y así hasta llegar, dependiendo de la posición, 90 grados, 60 grados. Ustedes ahí lo van a poder ver en los mapas, van a poder ver los números, y se van a dar cuenta que, a medida que se van alejando del Ecuador o de Greenwich, van aumentando el número. Aquí podemos ver entonces estas imágenes, donde el Ecuador y el meridiano de Greenwich, tienen el cero grado. Pero fíjense, a medida que se van alejando los valores, van cambiando. Ahí con números rojos están los números, 30, 60, 90, hacia el sur o hacia el norte, y hacia el oeste, 90, 120, 150, 180 grados, longitud. La línea del Ecuador divide el mundo en dos mitades. Aquí vamos a otra cosa. Ahora vamos a dividir el mundo en dos partes. Y estas partes, que son divididas por la línea del Ecuador, se llaman hemisferios. Aquí, nuevamente vemos la línea del Ecuador, y vemos que hacia el norte está el hemisferio norte, y hacia el sur está el hemisferio sur. Nosotros vivimos en el hemisferio sur. Y si lo viéramos en un planisferio, lo mismo. Cero grados, hemisferio norte, y hemisferio sur. Pero ahora, vamos a ver qué pasa con los meridianos. El meridiano Greenwich, también divide el mundo en dos mitades. Pero ahora en sentido contrario. Tenemos lo mismo, pero ahora, miren, Greenwich, hemisferio occidental, y hemisferio oriental. Hemisferio occidental, y hemisferio oriental. Y ahora vamos a complicar un poco más la cosa. Porque resulta que ahora, vamos a combinar estos hemisferios. Si combinamos ambos tipos de hemisferios, podemos orientarnos mucho mejor cuando necesitemos ubicarnos geográficamente. Veamos. Ahora, tenemos la línea del Ecuador, y el meridiano Greenwich. Y nos vamos a dar cuenta, de que hacia el norte, tenemos el hemisferio noroccidental, el que está hacia el norte y hacia el occidente, y tenemos el hemisferio nororiental, el que está hacia el norte y hacia el este. Y lo mismo hacia el sur, hemisferio sur occidental, y hemisferio sur oriental. Si ustedes manejan la línea del ecuador hacia el norte y hacia el sur, y la línea de Greenwich hacia el este y al oeste, les va a ser muy fácil orientarse con esta denominación. Bueno, veámoslo ahora en un planisferio. Es la misma cosa, chicos. Hemisferio noroccidental, hemisferio nororiental, sur occidental, y sur oriental. Todos estos chicos, hay que pasarlo al cuaderno. No olvides anotar todo lo que aprendiste hoy en tu cuaderno. Estamos llegando al término de la clase. Nuestro viaje está por comenzar. ¿Se acuerdan que les hablé de un viaje? Vamos a hacer un viaje por América. Pero antes de partir, debes estar preparado. Preparado con toda tu materia en el cuaderno, preparado con todos tus conocimientos, porque en algún momento, les voy a decir, chicos, nos vamos de viaje y vamos a comenzar a recorrer nuestro bello continente. Por lo menos, el gato ya está listo. Ya está con su mochila. ¿Algo nos quiere decir? Ah, igual que ustedes, ¿para dónde nos irá llevar el profe de historia? Buena pregunta. Por si acá, llevo el mapa en mi mochila. Este es un gatito muy precavido, ¿cierto? Lleva el mapa para no perderse. Pero ustedes tienen que saber más que el gato. Tienen que saber orientarse en un mapa. Es cierto. Historia la lleva. Un abrazo, queridos alumnos. Recuerden, no hay tarea, no hay guía, solamente tienen que pasar las cosas de su cuaderno. Un abrazo para todos ustedes, de su profesor de historia, Vinco Carvajal. ¡Chau, chau!